hola amigos buenos días como están un saludo desde esta hermosa ciudad sanatena texas por aquí ando podando las rosas porque estaban muriendo por el verano esta la pude la semana pasada y mire cómo se puse bonita también por la lluvia claro está y bajo la temperatura pero la pude completamente y la sellé con con glue con pegamento de madera para que no le entre humedad y miren qué bonita está porque ya estaba bien bien triste bien seca también le arranque todas las hojas viejas que estaban como manchadas todo 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 que sea completamente nuevo y miren cómo está ahorita aquí en texas o si viven en un lugar así que está muy caliente y cuando empiece el invierno o sea el frío hay que poner las rosas van a ver cómo se van a poner de bonitas esto también la pude toda y también igualmente está poniendo bonita porque estaban las hojas así bien secas igualmente esta que es una john f kennedy de arranque todas las hojas y la pude y eso sí ya no hay nada que acepta completamente muerta porque eso la trasplante en primavera que estaba muy lluviosa y estaba bonita pero en verano no aguanto y ya se murió igual aquí todo esto estoy sacándole todo lo que más clara de hojas miren porque si las quemó mucho el verano y miren cómo estaban las hojas entonces todo esto yo se lo quito y como en un mes vamos a tener esto lleno de flores van a ver que sí está bien bien triste ahorita le voy a arrancar todas estas hojas la voy a podar y y van a ver cómo se pone bonita tengo muchas todo 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 descuidado el jardín miren mis amigos que si pasó un mes y ya están hermosas las rosas hay mucha floración y todas las hojas bien bonitas ayudó mucho la poda y también por supuesto que refrescó y que ha llovido bien rico esta es una de mis favoritas miren esta es la primera que pude está altísima y tiene muchas flores esta es la mister lincoln está grandísima yo no sabía que crecía tan alta yo le puedo también porque le vendo de la noche la noche vendía hace mucho que no vendía esquejes la noche me compraron uno pero miren cómo está de alta está altísima y está llena de hojas frescas estaba bien la deje bien pelona sin ni una hoja y y la podé y yo pensé que y mire le ha leo nuevas ramas bonita está altísima esta rosa tiene una historia muy bonita porque una clienta me ordenó una anaranjada y yo se la ordené en jondipo y yo pensé que era anaranjada yo la compré como si fuera tropicana y luego le floreció roja entonces yo le dije que me la regresara y yo le regresaba el dinero pero mira que bonita y esta planta me ha dado mucho dinero yo creo más de mil dólares de ventas de esquejes en toda su vida y si ella quería entonces me la cambió por una planta de mexican petunia que tenía una maceta llena de flores pero esta es bonita pero ella como ya tenía roja ella andaba buscando era naranja pero qué bueno que me la regresó aquí donde la sembré le gustó mucho miren esta esta también le arranqué todas las hojas y está bien bonita esta no es Mr. Lincoln pero se parece bastante nada más que la Mr. Lincoln tiene como amarillito en el centro y es más perfumada entonces mire que si vale la pena podarlas esta también está bonita tiene muchas flores esta es como más color rosa no es roja como Mr. Lincoln esta se acuerda que estaba bien fea bien quemada le arranqué todo y miren como echó nuevas hojitas ahorita no me había abierto ni una rosa pero miren que está bien bonita porque estaba súper quemada las hojas por el sol y la sequía esta también me gusta mucho es roja no es Mr. Lincoln a mí me gustan mucho las rosas rojas porque yo vendía mucho en internet los esquejes especialmente en ese tiempo la gente compraba mucho no más que como ya se habían secado y estaban feas la subí de precio pero ahorita me toca regularlas otra vez a ver si vendo más por eso compré tanta rosa roja aunque a mí me encantan también para mirarlas estas amarillas también les corté las hojas y abajo les eché un poquito de veneno para las hormigas porque creo que tenían hormigas es altísima es una trepadora se llama Juan Juan Kleinman y es así tan bonita nada más que tengo que darle una guía esta es una trepadora ahí se guió por el árbol pero se puede hacer en forma de arco y todo ya me voy amigos adiós bye espero que tengan un excelente día hoy es viernes 17 de noviembre bye adiós yo